Hola, hola. ¿Qué tal amigos del turismo? Estamos acá en Gómez Carreño con la vista hacia la bahía de Villa del Mar, hacia la bahía del Paraíso, Mar Paraíso, esperando la puesta de sol, un espectáculo maravilloso. Puesta de sol en Mar Paraíso, quinta región Chile, desde Gómez Carreño. Mirando la bahía de Valparaíso y Villa del Mar.